La empresa es Pratt, el señor Luis Pratt hace un tiempo que venían desarrollando esta máquina con gente de ahí de su empresa, hace 15, 20 días nos contactaron, si nos interesaban, obviamente que es una maquinita que hoy en día está dando resultados, nos pusimos de acuerdo, se hicieron algunas mejoras en la máquina que nosotros, cuando se probó, bueno y hoy en día está funcionando, hace dos días que está funcionando y bueno, es lo que se dedica a aspirar hojas, lo estamos haciendo por la mañana y por la tarde, en los sectores, por ahora en los sectores que están más complicados, obviamente la ciudad de Marcos Juárez es una ciudad que tiene un buen arbolado, hay hojas... Sobre todo porque tiene mucho plátano y el plátano las larga todas, no se guarda nada el plátano. El plátano y el fresno no se guardan nada y es la mayor cantidad de especies que tenemos en la ciudad, pero bueno, sabemos que nosotros miramos para arriba y yo le digo a la gente que está trabajando, miramos para arriba y vemos que todas esas hojas las tiene que perder, así que tenemos tiempo, tenemos un mes y medio que va a tardar en más o menos perder todo lo que es las hojas, así que bueno, estamos con esta novedad, agradecerles a la empresa y a Luis que se han portado de maravillas con nosotros, las han cedido para que nosotros la usemos, así que bueno, la estamos probando. Usted está en la fase prototipo de la máquina. La estamos probando, pero la verdad que me llamó la atención y no está dando muy buen resultado, así que yo creo que va a funcionar muy bien. Jorge, esta es una máquina que se puede usar tanto en asfalto como en tierra, porque digamos, como la tarea es juntar hojas, si por ahí de repente la gente en los barrios donde no hay pavimento, o hay cordón cuneta, ripio, o hay tierra, hace el montón de hojas y demás, ¿la máquina junta? La máquina está para... aspira todo, o sea, la tierra, obviamente tierra húmeda no, pero bueno, está programada para... preparada para hacer eso, para aspirar, así que vamos a arrancarla, estamos probando por acá, se estuvo probando, yo creo que en transcurso de una semana ya la máquina se va a ir extendiendo, se va a ir abriendo, pero bueno, este es un trabajo que tenemos dos meses, medio y medio, dos meses de hoja permanente, así que bueno, la idea es por ahí continuar y después, bueno, seguramente que le vamos a dar otra tarea, la estuvimos probando también cuando los chicos cortan los bulevares, que queda el pasto en la calle, bueno, la probamos ahí, también funcionó muy bien, así que es otra, la podemos usar también en eso. ¿Funciona como una barredora, va al costado del cordón juntando, o tiene que ir el hombre armando el montoncito de hojas y la máquina viene y aspira? Mira, esto funciona de la siguiente manera, es un carro con la máquina puesta dentro de lo que es el carro, va una persona que va con la manguera aspirando, mandamos otra persona adelante para que le vaya haciendo montones, pero si vos las largás a la máquina a caminar por el costón, porque tiene rueditas, va caminando, porque hasta ni fuerza hay que hacer, va caminando, aspira tranquilamente, o sea que lo que estamos haciendo es que el carro va despacito, el tractor, la gente va caminando, son tres operarios que están trabajando, la hicimos trabajar en el turno de mañana y ahora están trabajando en el turno tarde también. El tema de la poda es el siguiente, venimos trabajando como hace tres años que se implementó esto, o sea, para podar en la ciudad de Marcos Juárez vos tenés que tener un acta de permiso, si el acta de permiso te autoriza a podar, la municipalidad va y te lo poda, y te lo poda gratis, o sea que no tiene gasto peso, eso es un tema. Hay plantas que están, para podar cualquier tipo de planta hay que tener el permiso, hay plantas que nosotros dejamos podar, como por ejemplo Saucef, Paraísos, Palos Borrachos, eso lo dejamos podar, pero también tiene que estar autorizado, porque hay un grupo de inspectores que están viendo, ya se han detectado cuatro lugares que ha habido poda sin acta, entonces eso se le va a hacer una infracción. El tema es que no cada planta se puede podar, o sea, no todas las plantas en este momento, porque la gente por ahí quiere podar todos los años, y hay plantas que no merecen podarse todos los años, no necesitan podarse todos los años, entonces bueno, nosotros vamos viendo caso por caso. O sea que en definitiva, la poda no está autorizada, y si alguno cree que tiene que podar el árbol que tiene, o la razón que tiene, ¿cuál es el paso? A ver, la gente puede hacer una consulta, yo tengo un árbol en mi casa, llama al 44, 46, 15, que es el área de parque y paseo, le toman todos sus datos, tiene que dar la numeración exacta donde está la planta, hoy generalmente están casi todos en las casas, cuando va el técnico a verlo, le preguntan cuál es el árbol, si hay uno solo, se mira, puede ser que tenga problemas de raíces, puede ser que tenga problemas de altura, puede ser por eso que tenga algunas ramas que sean peligrosas, nosotros vamos estudiando cada caso, no es que no se poda, si se poda, si se autoriza por el área de parques y paseo, con el acta pertinente, firmada por la persona responsable, y en este caso soy yo, todas las actas están firmadas por mí, así que vamos, lo vemos, y autorizamos si se necesita podarse o si no, no se autoriza. Entonces, ¿repetimos el número a que la gente tiene que llamar? 44, 46, 15, de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Estamos haciendo una prueba, el municipio adquirió unas lámparas, adquirió una cierta cantidad de lámparas que tienen mayor potencia, entonces estamos probando en algunas calles puntuales a ver si cambia la intensidad lumínica. Por ejemplo, se hizo ahora en la calle Alén, desde San Espeña a Irigoyen, se cambiaron todas esas lámparas, obviamente cambia porque son de 120 lumen, se cambió la calle Alvear desde Tucumán hasta 9 de julio, y ahora se está cambiando la calle Pellegrini. Estamos notando que, bueno, obviamente al tener mayor potencia, quedan más iluminados, y esas lámparas que sacamos las reutilizamos para los nuevos alumbrados que estamos haciendo. Y hoy por hoy, a pesar de la pandemia y todo, ¿se está haciendo alumbrado? Sí, 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 estamos trabajando ya en la parte del área de servicios, hace alrededor de 10 días, una semana, ya está trabajando con su personal, obviamente el personal que es mayor de 60 años no, y el que tiene alguna afección tampoco, pero bueno, se ha trabajado, se sigue, se empezó a trabajar en su totalidad. O sea, nosotros con el alumbrado público lo que se está haciendo, se está alumbrando una plaza en la calle La Pacho y Quebracho, Colorado, en la Villa Argentina, esa plaza tenía poca luminaria, bueno, se han colocado 4 columnas con unos, 3 artefactos por cada columna, después estamos iluminando acá, cambiando en la Plaza Perón, donde se está terminando de hacer toda la vuelta, que se le instalaron 8 columnas nuevas. Próximamente lo haremos con calle San Juan, desde de Anfunes hasta de Niño.